Amigos, gran partida va a ser esta, parece que se juega. Primero, acá quieren mandar saludos los Megamotos, ¿esto? Tenemos a Saulo. Bueno, hola, hola a todos. Hola a todos. Como podrán ver... Mirá. ¿El sabor de Prato? ¿Y a la lista de Fats? Como podrán ver, la lista es... La lista de Schiller. Pero vamos a ir tampoco, ¿no? ¿Todo a esa lista de Fats? De a unos 20, más o menos. Bueno, lea seguro. Bueno, Adán Momo Aguilar de México. Aitor Pérez. Ajedrez Esencial. Ajedrez Mi Pasión, de Argentina. Oh, un grosso. Albert Conde. Alberto Coscarelli. Muy bien, Sauron. Muy buenos comentarios. Muy buenos comentarios. Alberto Estrada Portillo. Y Alberto Puga. Muy bien, Sauron. Y acá tenemos a Otero, mirá que lo pedían. Tiene un chido de fans. Lea algunos fans ahí. Después de eso, él la tiene tan larga que me da vergüenza. Él puede mostrar lo que vos quieras. Y por ahí, Jair, Walter Soriano, Mary Santos, Sir Focus. Rudi Ajedrez Lasalio, de Laguna México. Armando Valle. Jorge, de Costa Rica. Y Fer Brunelli. Aparentemente hincha de boca. Hincha de boca, un fano un grosso. Sí, sí, sí. Un grosso. Y por supuesto, para mí. Para su hija. Bueno, muy bien. Se juega, maestro. Dejemos de tantas chácharas, Martín de Tacuarembó, ¿eh? Tantas pavadas. Tantas pavadas y vamos a lo que hay que ver. Larry está afuera. Grandes problemas con el reloj. Grandes problemas con el reloj. Las cosas son como son. Las cosas son como son. Ya viene Sauron con la intención de trancar todo. Y Martín. Y eso me gusta. Y Otero, mirá. Otero, sí, eso. Apoyado por Otero, por Martín de Tacuarembó, Otero. No. No. Eso se va. Eso se va. Mirá. Tocando. Tocando las canes. Y tocando. Mirá. Desarrollo. Bueno, un caballo ahí que es un asesino. Te aviso. Ese caballo va ahí. Eso. Eso. ¿Cuánto puedo durar eso? No me voy a durar eso. ¿Cuánto puedo durar eso ahí? Lo vamos a matar con la indiferencia. Se va. Esto me parece que se acaba. Esto está tomando un color. Eso está tomando. ¿Un color marrón oscuro? Sí, señor. ¿Pero esperan esos peones? Esos peones se van arriba. ¡Oh! Un clavo en la nada. ¿Un clavo en la nada? Un clavo en la nada. ¿Y ese al fin qué hace ahí? ¿Cómo? ¿Segui? ¿Se va? Mirá. ¿Eso? 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 ¿Es durazno eso? ¿Eh? ¿Eh? ¿Es durazno? ¿Eso? Larry dice que es duro. ¿Durazno? Sí, durazno, Larry. Durazno. Acá cae llanto. O sea, ah, bueno. Está bien. Tenés razón. Bueno, bueno. Tenés razón. Cayó mamá, ¿eh? Ah, bueno. Tenés razón. Cayó mamá en la volada. No sé qué hizo. No sé. Bueno. Yo no sé lo que hiciste, pero ahora... Dale saludos a todos. No sé qué hice. Dale un besito a pa' el cajón. No mete la pesa. Se nos va Otero ahora después de esa monstruosidad. No vio que era un descubierto. Ah, no quedando otra. ¿Y sigue comiendo este monstruo? Mirá. Yo estoy especulando con que le dé un infarto cerebral. Primero lo primero. Sí, primero lo primero. Es muy probado. Primero lo primero. Primero lo primero. Eso se va. Bueno. 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 Acá, si aguantás esto... Si aguantás esto, aguantás cualquier cosa, Larry. Se termina esto. Me parece que no. Bueno. Me parece que Otero... Hay grandes chances de que no aguanten. Dignidad, me decían hoy a mí. Es totalmente la cuidad de Otero. Dignidad de Otero para Otero. El chamaradas. Saludando. Ganó bien sabroso como un monstruo acá.